Es una forma de hacerse la burla de nosotros, cuando una sentencia constitucional, cuando ha emitido la señora juez de garantías para la incorporación a nuestra fuente de trabajo, el alcalde debería de cumplir, que se cumpla, tiene que cumplirlo, mira, esta falla sentencia constitucional. Ex trabajadores de la empresa La Paz Limpia piden su inmediata incorporación a sus fuentes laborales, como lo estableció el juzgado de familia, además denunciaron que la gran mayoría de las personas despedidas son mujeres, a quienes se habría vulnerado sus derechos. Es verdad, mira compañeras, la gran parte de las compañeras son mujeres, son mujeres que han trabajado años en el rubro, mira cómo es posible que nos retire solo por exigir el respeto a la estabilidad, entonces eso había sido el delito para que nos eche a la calle, entonces por eso que ahora nos están queriendo tomar como término de prueba, no justifican, no van a poder justificar lo injustificable compañeras. Entonces compañeras, mantenemos esta medida de compañeras. Según el ejecutivo del sector, el alcalde de La Paz y la gerente de la empresa La Paz Limpia hace caso omiso de lo establecido por la resolución judicial del juzgado primero de familia, por ello los ex trabajadores analizarán radicalizar sus medidas de presión con el apoyo de la central obrera boliviana. Sí, es verdad, mira compañera, eso es indudable, nosotros habíamos trabajado años en el rubro, tenemos 20 hasta 30 años de servicio, son últimos años que nos queda para nuestra jubilación, entonces mira cómo es posible que nos hagan, digamos, burlarnos de nuestra jubilación, entonces por eso que mira nosotros estamos pidiendo la reincorporación, el cumplimiento del fallo constitucional compañera. Más de 40 trabajadores de la empresa La Paz Limpia piden ser restituidos en sus cargos, como lo establece la resolución aprobada por el juzgado de familia en La Paz hace más de un mes.